¡Aplausos! Bueno, que lo votó Mefin en el Mundial. ¡Aplausos! Vale, aquí vamos paquial. ¡Tres! ¡Venga, ya lo voy! ¡Le puedo hacer un gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí va el Chevo! ¡Sí, no puedo moverme su juego! ¡Que me quieraять o en su pasión! ¡Sólo todo dirá a él! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!